Quiero ir a la oficina pero no estoy vestilada Quiero buscar trabajo pero no es temporada Quiero encontrar novio pero estoy muy ocupada Quiero relajarme pero tengo otra llamada Quiero A pero no puedo porque B Quiero A pero no puedo porque B Dame una A y yo te doy una B Quiero A pero no puedo porque B Quiero ir a la oficina pero tengo otra llamada Quiero buscar trabajo pero estoy muy ocupada Quiero encontrar novio pero no es temporada Quiero relajarme pero no estoy depilada Quiero A pero no puedo porque B Quiero A pero no puedo porque B Dame una A y yo te doy una B Quiero A pero no puedo porque B Quiero A pero no puedo porque B No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento No hemos empezado porque aún no es el momento Quiero A pero no puedo porque B Quiero ir a la piscina pero no estoy depilada Quiero buscar trabajo pero no estoy depilada Quiero encontrar novio pero no estoy depilada Quiero relajarme pero no estoy depilada